Bueno, seguimos disfrutando de nuestro especial de fiebre explosiva. Nos encontramos en el Clash of Kings en Aguadilla. Oye, me encuentro con una persona muy especial desde el pueblo de Cabo Rojo. Él se llama Gustavo Santiago. Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Estoy muy emocionado porque este es mi primer evento. ¡Qué bueno! Él nos va a estar presentando su Toyota C-HR del 2018. Gustavo, cuéntame, ¿cuánto hace que tienes este hermoso vehículo? Mira, yo compré esta guagua para el 2020, en diciembre del 2020, hasta el día de hoy. ¡Qué bien! Bueno, y por ahí no es una C-HR normal lo que usted va a ver, ¿verdad? Él le ha hecho sus modificaciones. Háblame un poquito, ¿verdad? ¿Por qué decidiste este tipo de modificación? Veo que le cambiaste los asientos. Háblame un poquito de la guagua. Mira, esta guagua yo la empecé a hacer estilo track. Estaba levantada antes, tenía unos gomones, tenía a los rojos. Pero pues, como quien dice, mucha gente me dañó la mente. Sí, me rayaron la mente y la empecé a bajar más, le puse a armas más grandes, como más finitas, le puse coilover. Y pues sí, hasta el día de hoy, por lo que ven, de ese color así, este... Y cuéntame, ¿estás en algún tipo de grupo? Hablame un poquito, porque te he visto con ciertos muchachos por ahí. Sí, sí, él no jutea solo, él tiene un grupito. Hablamos un poquito de eso. Mira, mi club se llama West JDM, pueden buscarnos en Instagram y Facebook como West JDM. Empezamos como si fuéramos un club, solamente JDM, solo carros japoneses. Pero con el pasar del tiempo, pues, y conociendo otras personas, pues, como que empezamos a aceptar otros tipos de carros, andacoreanos, europeos. Y somos una gran familia. Nuestro motivo es básicamente pasarlo entre panas, así como quien dice, no es así tanto los carros, es más bien la conexión entre panas. Bueno, Gustavo, y cuéntame, ¿verdad? ¿Qué tipo de modificaciones le has hecho a la guagua? Pues, lo primero, como pueden ver, está empapelada, como muchos carros aquí en este evento. Tiene unos a las 19 por 9 y medio, marca Outhand. Las butacas, las butacas, yo las comenté a ella hace un rato atrás que yo estaba aburrido en vacaciones, y con los chavos que me dieron de vacaciones, pues, yo les compré las butacas. Y, este, de hecho, algo muy, muy gracioso, el spoiler que tiene atrás era de esta guagua que está aquí al lado. Eso, básicamente, y de hecho, esta guagua fue mi inspiración a lo que es mi guagua hoy en día. Eso fue lo más que a mí me llamó la atención cuando lo vi, fue el spoiler que tiene el baúl que se ve muy bien. Sí, sí. Bueno, y, ¿verdad? Te damos las gracias por presentarnos tu vehículo. Gracias a ustedes. Y continuamos con más de nuestro especial de fiebre explosiva.